Muy buenas tardes, mi nombre es Roger Alberto Molina. Gracias a Dios fui beneficiado en este gran proyecto del Plan de Fuente de Desarrollo. Mi familia y en el proceso aprendimos muchas cosas que tal vez nosotros como padres o hijos estábamos fallando. Y bueno, pude aprender muchos cambios en mi vida, tanto familiar como matrimonial y cosas que tal vez las instituciones nos brindan y no sabemos. Entonces eso es importante porque en este proceso uno aprende a desarrollar el conocimiento de las cosas que tal vez uno no ve en su entorno. Entonces por eso doy gracias a todo esto que ha pasado hoy, a este gran cierre que se dio hoy. Gracias a Limas y gracias a las instituciones y primeramente gracias a Dios.